No tenemos prisa porque somos conscientes de que nuestras ideas, a pesar de que algunos pretendan maquillarlas de eso, nuestras ideas no son temporales. Nosotros defendemos unos principios, un proyecto para Cataluña, un proyecto para España, que, mal que pese a algunos, ha llegado para quedarse. Un proyecto político, unas ideas, una alternativa política que ya representa a muchos catalanes y que cada día representará a más catalanes. Algunos se preguntarán, ¿y ahora qué? Pues ahora más trabajo, más esfuerzo, más recorrido por Cataluña y, sobre todo, seguir haciendo oposición al separatismo y al socialismo. Vamos a liderar esa oposición que merece el socialismo y el separatismo, independientemente de las fórmulas que puedan surgir o no de gobierno en las próximas semanas. Importante destacar que esa oposición al separatismo va a ser la misma también al socialismo del señor Illa. Un socialismo del señor Illa que, quiero recordar, está detrás de la modificación del Código Penal, un PSC que está detrás de los indultos y un PSC que también está detrás de la amnistía. Es decir, como hemos dicho a lo largo de esta campaña electoral, un partido socialista que es una cara más del separatismo de Esquerra o de Junts.